Bueno, informar que este fin de semana hemos realizado el trabajo como corresponde, ya que conocemos que durante sábado y domingo no existe ningún tipo de comercio en nuestra ciudad, pero hemos podido observar que aún continuaban algunas carnicerías, algunos micromercados, tiendas de barrio abierto, y la normativa lo prohíbe. Por eso mismo ha sido la flexibilización para que puedan atender de 7 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, sin ninguna restricción a nuestro comercio en nuestra ciudad. Pero aún existen algunas personas, algunos comerciantes, que ponen en riesgo su salud, que ponen en riesgo la salud de las demás personas, algunos mercados, en este caso el mercado catedral, con atención en el interior, entonces vamos a tomar cartas en el asunto. No queremos ir en contra del comercio, la activación de la economía en nuestro comercio, pero sí vamos a hacer cumplir las normativas vigentes y las restricciones en nuestra ciudad. ¿Los comerciantes de la feria están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad? Bueno, este jueves y viernes hemos podido observar que en la Feria Popular existe aún algunos puestos que faltan implementar los protocolos de bioseguridad, está el distanciamiento de puesto a puesto, se han eliminado lo que significan las filas del medio en la Feria Popular, estamos con la desinfección de las manos, los zapatos al ingreso y a la salida de la Feria Popular, estamos constantemente realizando la desinfección con nuestras máquinas de intendencia municipal de igual manera, y bueno, estas observaciones que hemos hecho seguramente ya la van a cumplir porque son una minoría de los comerciantes que no han cumplido, y bueno, estamos de igual manera trabajando en el sector frutas y verduras, viendo los días de atención para que existan uno o dos días para lo que significa el aseo del sector frutas y verduras como corresponde. ¿Cuál va a ser el trabajo de la incendencia en la segunda semana? Bueno, tenemos un reto muy grande que es este fin de semana, hemos podido observar y clausurar este fin de semana un lenocidio en la zona de Las Rosas que pretendía atender o estaba atendiendo puesto que en el interior se encontraban botellas de cerveza y vasos como corresponde, y al ver la intendencia no ha existido en el interior personas, entonces hemos procedido a la clausura correspondiente, de igual manera hemos verificado que en la zona alta existen algunas locales clandestinos que estarían atendiendo, lo hacen a puerta cerrada, ese es un reto que como intendencia vamos a coordinar con las demás instituciones para hacer un operativo conjunto, puesto que estos locales clandestinos no pueden colocar en riesgo de las personas, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y mucho peor de manera clandestina, entonces en esta ciudad existe esa prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y la vamos a hacer cumplir como corresponde.